Vamos a re-re-re-re. Los abogados de la señora Marlin Martínez dicen que el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes para implicarle el caso Emily Peguera. ¿Acaso ver los videos y borrar la grabación donde Marlon baja el cuerpo sin vida en un saco no es complicidad? ¿Acaso decir en toda la rueda de prensa que no sabe dónde está? Que por favor que aparezca. Que sus padres están esperando. Aun ya sabiendo que Marlon la había matado, no es complicidad. Si eso no es complicidad, que alguien por favor nos diga que es. Oh my gosh, queda mira, deben de mandar a Marlon por asesino y a Marlin por cómplice a la cárcel. Y no sabemos qué es lo que están esperando, si ya han pasado 8 meses y todavía no se ha hecho justicia. Los jueces tienen un compromiso moral Con toda una nación Demande esos dos abusadores para cárcel Y si tenemos que hacer una marcha Con Poloche y Cartulina Lo vamos a hacer Porque los jóvenes somos más Tenés razón Qué talento Recuerden que hoy es Emily Peguero Pero mañana puede ser cualquiera de nosotros Únete Te sientes bien Yo no Hasta que no se haga justicia